Que suenen guitarras, bombos, violines, vení José Yulán, hermano, cantale coplas a la gente criolla del pan. El lindo el amanecer cuando lo anuncia la aurora. Con el trino dulce y suave de una chicharra cantora. Sentí que se comentaba que la copla está perdida. La copla no se hay perder, mientras yo la siento viva. Todas las penas marchitan y hasta nos causan dolor. Pero ni una se comparan a las que causan el amor. Tal vez que nadie se ofenda con las coplas que yo canto. Realidades de hoy en día no pueden ofender tanto. Voy a cantar realidades que atraviesan mi nación. Hasta tuve que hacerme el rengo pa' que me den la pensión. Me van tirando los meses, no le quiero cabrestear. Los años me van llevando y donde no quiero llegar. Estas son las coplas, alegría y sentimiento. No se aflijan si padecen males de todos tamaños. Porque hay un refrán que dice, no hay mal que dure cien años. Pero no se aflijan si padecen. No hay mal que decir, no hay mal que la copla no se dejó.